Ahí gritan todas las tóxicas, las que no echan lonche, no, no, te cae que esas mismas son las que gritan más duro. Verdad más que el día de grabación le voy a dedicar un set y quiero que esta noche lo grabe el ente más cachondo que está con nosotros. Juanito por aquí, Juanito por allá, Juanito por aquí, Juanito por allá. Juanito por allá, Juanito por allá. Dale el sabor, 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 dale el sabor. ¡Chulo el piano! ¡Wow! ¡Otra vez! Un estreno más a este sonido. ¡Sale! ¡Sale! ¡Oliver Conteras! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Hazat la escala! ¡Vale, va papi otra vez! ¡ çocukt! ¡Vale, va! ¡Dice entre balazos y putosos mobileres! Que todo iría bien, te blue de estén. ¡El maldito Spiders! ¡Saleiziert! ¡187 Jeffery Don Barrio! ¡Brukl in Barrio! Esa vez que no hay interés, en esta noche son el amigo de Perú con Pánico. Número 3, tu vida es la vida, sabe la mentira, vacía, vacía, algo debía, y lo paga. Escucha lo que dice la rola. De mi carma que fuiste, Juanita Life. ¡Chulo el piano! ¡Muy nada más que hermoso piano papi! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Olivertas de Tlaxcala! ¡Y Juanita Life! ¡Estamos en vivo ya, mira! ¡Sale, cumbia! Todo ya no tienes, y ya no eras de él. ¡Ya no quieres! En esta nueva... Si te mando a ti, le tengo que mandar a todos. En tu piel. Luego me meto en problemas. Y sabes, no hay interés. ¡Ajá! ¡Sorry! En esta nueva historia, yo era el número tres. ¡No! Duele esta vida, sabe a mentira, triste y vacía, melancolía, algo debía, y lo paga. ¡Siga bailando, siga bailando! En el karma, si existe, esa es mi teoría. Esta vez, hoy me tocó perder. ¡Wow! En esta hermosa historia, hoy me toca aprender. ¡Vamos a hablarlo, boludo! Ya después, de ti me olvidaré. Y que por interno, tal vez me moriré. ¡No se ha apurado! Duele esta vida, sabe a mentira, triste y vacía, es melancolía, algo debía, y lo pagaría. Si el carremán, si existe, se es mi teoría. Si hubieras sido fiel, como yo, si hubieras sido fiel, pero no, me gusta la mentira y la mal. Para las infieles y engañadoras, te sientes tan mal. ¿Por qué son así? Si no vives tan mal, si hubieras sido fiel, como yo. ¡Pángale el sabor! Hubieras sido fiel, pero no. ¡Qué chula, Rola! Sientes una vida y solo es fantasía. ¡Chinatro, chaché! Hasta la mentira, yo creo que es de familia. ¡Pángale el sabor! Griris de la cuna de la nación. Para el ente más cachondo de Nueva York Y la Tania, la Tania, la Tania Y ya no era el mujer Esta nueva historia Y vivía yo en tu piel Y el cuchillo Y sabes Échale ganas a Ismael Riano Échale ganas papi Esta nueva historia Yo era el mujer Chula cumbia Abro Duele esta vida Saber mentir Es triste y vacía Es melancolía Algo debía Y lo pagaré Esto cada vez se pone más a casaco Esa es mi teoría Dame el piano, dame el piano papi Hasta la cuna de la nación Esto se va para Oliver Las Gala Se va hasta Los Ángeles, California Mario C. Es cumbia Que todo el día Que todo el día Mujer Que no eras de él En esta nueva historia La espina Y en tu piel Subido Nueva rumba Sabes Que ya no hay interés En esta nueva historia Yo era el número tres El lente cachondo Duele Sabe a mentira Que bonito Filma, mira Y vacía Él es Juanito Life Melancolía Algo debía Juanito Life De la champa manía Desde la urbe de hierro Hoy me tocó perder En esta nueva historia Hoy me toca aprender Ya después De ti me olvidaré Y que por intentarlo Tal vez me moriré Duele esta vida Sabe a mentira Triste y vacía Es melancolía Algo debía No pagaría El carramán si existe Mira que hermosa grabación De estamos bailando Si hubieras sido fiel Como yo Si hubieras sido fiel Pero no Te gusta la mentira Y la mala vida Te sientes tan vacía Y no vives tranquila Si hubieras sido fiel Como yo Si hubieras sido fiel Pero no Te sientes una vida Y solo es fantasía Me gusta la mentira Que bonitas letras De esa luna Familia Sa, 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 sa Regres de la cuna De la mazmorra Clemente, tenés Póngale sabor, mi niño Chulo el piano Hermoso el piano Todo llegó muy bien Y ya no eras de él En esta nueva historia Lo escribía yo en tu piel Dedicado para Víctor Rahel Que ya no hay Muchas gracias Muchas gracias En esta nueva historia Yo era el número tres Dale sabor, dale sabor, dale sabor Duele esta vida Sabe a mentiras Triste y vacía Melancolía Algo debía Y lo pagaría El karma Si existe Esa es mi teoría Hoy me tocó perder En esta nueva historia Hoy me toca aprender Porque esa pena Se está iniciando Papi De ti me olvidaré De que por ahí Tal vez me moriré Duele esta vida Sabe a mentiras Es triste Un veinte Un veinte todavía Melancol Algo de Rubencito Linares Lo pagaría Como siempre Con Jorgito Ruma Gracias Rubencito Se es mi teoría Si hubiera sido fiel Si hubieras sido fiel Si hubieras sido fiel Si hubieras sido fiel Te gusta la mentira Y la mala vida Te sientes tan vacía Y no vives tranquila Si hubieras sido fiel Si hubieras sido fiel Como yo Si hubieras sido fiel Pero no Te sientes una vida Y solo es fantasía Te gusta la mentira Lo que es de familia La, 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 la Chamba, mania Juanito Live Y cabina Jorge Rumba Y cabina Jorge Rumba Sonido Nueva Rumba